Con un proyecto de salir a representar el pueblo a las Termas de Río Hondo, que es invitado a través de la profesora nuestra, Analia Fernández. Entonces hacemos venta de pollo, ahora tenemos este fin de semana, viernes 18 y 19, tallarines para vender a 60 pesos el kilo. Así que todos los que quieran colaborar nos pueden llamar a nosotros. Y así vamos haciendo cosas, juntamos para abaratar más los costos, gasto, vestuario, viaje, pasaje, etc. Todo lo que significa un viaje, ¿no? Mucho camino para llegar a Santiago del Estero, no está a la vuelta de la esquina. Si bien no es la primera vez que salen porque sabemos que han hecho otros viajes también. Sí, a Santiago del Estero creo que es la segunda vez que se iría, después han ido a Coronda. Los que llevan más tiempo, yo hace poco que estoy en el grupo. Pero sí, siempre a lugares lejos porque son festivales importantes, ¿viste? Muy importantes que esos van sumando al grupo y a la experiencia y a participar y todo esto. Así que sí, la verdad que sí, la suerte de representar al pueblo, de que vean y bueno, todo lo que significa el folclore. Bien, y tu compañero lo decía, ¿qué significa el folclore? Lo hemos preguntado, recuerdo, en el cierre de los talleres, pero está bueno volverlo a preguntar y que la gente sepa lo que hay detrás de este sentimiento y de esta pasión. ¿Qué es lo que representa el folclore? ¿Qué es el folclore? Para mí es una tradición terrible porque ya vengo de mi padre, de mi hermano, me casé y sigo con lo mismo, mi nieta ahora también, así que luego, para mí es algo emocionante y siempre lo llevé. Además, si hablamos de tu situación personal, no solo estás casada con un compañero, claro, un compañero que también gusta del folclore, sino que es tu bailarín, es el compañero bailarín también. Sí, es bailarín, pero por ahí la profesora nos cambia, bailamos con todos, sí, bailamos con todos los compañeros, o sea que yo no es efectivo mi compañero, mi marido, mi marido puede bailar con otra, yo puedo bailar con otro compañero, no hay ningún problema y esto es compartir y es un grupo para compartir. Veíamos imágenes, veíamos imágenes, recordábamos otros viajes que ustedes han realizado y veíamos eso también, no solamente el taller de baile, sino también el grupo de amigos, de compañeros que van a representar nuestra localidad a otros lugares, ¿esto es así? Sí, sí, hay mucho compañerismo también, la profesora nos tiene bastante medio en regla y cumplimos las reglas de la profesora y estamos muy contentos, todos somos amigos y todos compañeros, si falta alguna cosa a otro se le da y compartimos y vamos y venimos y charlamos y de todo pasamos un momento muy agradable y muy lindo. Con respecto a este viaje, como bien lo decía tu compañero, están realizando este fin de semana una venta de tallarines, pero no es la única actividad que realizaron o que van a estar realizando para poder juntar fondos. No, no, vamos a seguir haciendo para recaudar fondos, para poder hacer ese viaje ya, ese viaje, como decía mi hermano, sí, lo hicieron un año que yo no pude ir, pero dice que era muy lindo, muy espectacular, unos lugares hermosos, tomás mucha experiencia y te haces compañeros de otros chicos, de otro ballet, de otra gente, de otra cara, para mí es muy muy lindo, muy muy lindo. En tu caso, ¿ya has viajado otras veces? ¿Esta es la primera vez que vas a realizar un viaje junto con tus compañeros? No, yo ya he realizado, va a ser el tercer viaje de distancia larga, digamos así, que vamos a hacer y la experiencia es muy linda y aparte el hecho de estar haciendo algo que te guste y representando a su vez a la localidad. Lo que yo quiero en nombre de todo el grupo, especialmente, es agradecer, porque agradecer a todo el pueblo que colabora con nosotros, agradecer a los familiares que también con todas estas ventas son los que colaboran mucho con nosotros y en especial a toda la gente que nos presta el salón desinteresadamente que corresponde al gremio de los municipales y también a la municipalidad, a las autoridades de la municipalidad, porque nos están dando todas las facilidades y las posibilidades de hacer todo este tipo de cosas. Y voy a ir adelantando, porque creo que ya está el permiso otorgado, que el 8 de abril vamos a hacer una peña en el local ahí del gremio de los municipales, también para recaudar fondos para este viaje importante que tenemos previsto. El viaje está estipulado para qué momento, cuándo tienen que estar allí en Santiago del Estero. 13, 14 y 15 de mayo en las Termas de Riondo, o sea que nos queda poco tiempo, las distancias son muchas, así que por eso es el trabajo intenso que estamos haciendo en este tiempo. El pasado fin de semana estuvieron ustedes presentándose aquí en General Levalle, ¿verdad? Sí, estuvimos en el campo de Ramón y Eva y también colaboramos y bailamos también, sí, lo que nos gusta. Y hacia eso iba la pregunta de finalización, ¿cómo se sintieron? ¿Por qué ustedes pueden pisar cualquier escenario? Pero el terruño de uno es el que tira más, y más cuando te ven tus nietos, te ven tus hijos, te ven tus vecinos, te ven tus amigos, ¿qué se siente en ese momento? Hay una adrenalina grande, te pones un poco medio nervioso, un poco medio inquieto, pero tenés que hacer lo que sabés y demostrar al pueblo lo que aprendiste y lo que la profesora realmente te enseñó durante todo el año. ¿Y en tu caso? Y en mi caso más porque ya es la primera vez que estoy en algo, en un grupo tan grande y con tanta trayectoria, porque lleva un montón de años. Y también re emocionante porque, creas o no, a mí no soy muy apasionada de la Doma, pero el ballet está muy bueno y fue... Sí, yo estaba nervioso, sinceramente sí estaba nervioso porque es muy imponente, la Doma, todo lo que es la traición, la presión de mi hermano, que es el, sobre todo, él es muy de la Doma y todo esto, ¿viste? Pero, no, a mí me gustó mucho, la verdad que estuvo muy, muy, muy interesante. Fue un escenario más, no menor, o sea, el que más me movilizó, sincero. Bien, ¿y en tu situación? Mira, yo pienso que es mucha la responsabilidad que uno tiene cuando va a participar en eventos y en ambientes donde lo viven tan profundamente, porque a lo mejor uno va a un salón, a un escenario y entonces como que ya el estilo, la presentación, todo es distinto, pero vos te enfrentás ahí con toda la gente que lo vive apasionadamente, que lo vive día a día, que está vestido como corresponde, porque a lo mejor en otro ambiente te dicen, ah, te disfrazaste de gaucho. Y para eso ellos, para todos ellos, es una ofensa. Así que es mucho el respeto y la responsabilidad que uno tiene ante ese público.